Vamos a dar la bienvenida aquí al estrado a Liceo Gavino Puey, nuestro candidato y le rogaremos también a Liceo Pedro Castillo Permanente, señoras de favor y a los compañeros de San Pedro Público de Nuestro Público de Nuestro Público. Gavino, bienvenido. Muy buenos días. Muy buenos días, vengan a todos ustedes. Primero, agradecer sinceramente a los medios de comunicación que hayan aceptado la convocatoria a esta conferencia de prensa. Les informo que toda la semana vamos a hacer una conferencia de prensa precisamente para estarles informando de cómo va la campaña, qué estamos haciendo, qué foros estamos realizando, qué propuestas. Para estar en comunicación con ustedes, nos interesa mucho estar en esta comunicación y en esta relación. Y agradecerles mucho la difusión que han dado a la campaña en estos primeros nueve días. Agradecer también a los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática, al presidente Amador Jara, que nos acompaña el día de hoy, a Mario Mendoza, también presidente del Partido Convergencia, a nuestra amiga la retidora, compañera del Partido del Trabajo. Nos da mucho gusto que esté también aquí nuestro amigo Luis Ucartechea y todos los amigos que están acá. No quisiera dejar de mencionar a ninguno de ustedes, pero a todos muchas gracias, especialmente a los medios de comunicación y al señor notario. El motivo es que a partir del día de hoy, va en la página de internet, ojalá lo pudieran poner, Paco, va a aparecer dos cosas que para mí son muy importantes. A la gente no se le puede mentir, yo estoy convencido de que gobernar implica una gran responsabilidad y tenemos que ser muy innovadores y sobre todo muy serios en el ejercicio de la responsabilidad. Mis aspiramos a gobernar, tenemos que hacerlo de la mayor transparencia. Yo tengo 18 años en el servicio público, he tenido la oportunidad de trabajar en gobiernos, en varios gobiernos. Yo desde el mes de enero de 1993, fue el primer cargo que tuve en el gobierno de la Ciudad de México, en el Departamento Federal, el Instituto Federal, fue director de Relaciones Intrainstitucionales. Posteriormente estuve del 1994 al 98 en el gobierno del Estado de Oaxaca, luego del 98 al 2000 en la Secretaría de Gobernación, tres cargos tuve ahí, secretario técnico del subsecretario de Gobernación, luego fui secretario particular del titular de Gobernación, luego fui subsecretario de Gobernación en el área de Comunicación Social, luego, como ustedes saben, fundí como presidente municipal durante dos años y un poquito más, hasta que me presenté mi licencia para participar en la elección del 2004. Y el último cargo público que he tenido es el de senador, que empecé a partir del mes de septiembre del 2006, hasta que presenté mi licencia, que entró en vigor el primero de febrero del 2010. Yo hice un compromiso de presentar mis declaraciones patrimoniales. Yo puedo demostrar que los ingresos que he percibido en cada uno de estos cargos, por el tipo que he estado, justifican el patrimonio que yo tengo. Por eso quiero el día de hoy entregarle al señor notario Castillo los originales de estas declaraciones patrimoniales de estos cargos que yo comento, con una copia, para que él nos ayude, dando su fe, en el momento que le termine, para que vea que son copias fieles, que son documentos originales sellados por las instancias de auditoría correspondiente, para que cumpla con el compromiso que hice. Esto no solamente lo va a tener él, sino cualquiera va a poder revisar en internet las declaraciones patrimoniales, a partir de este momento estarán en nuestra página de internet, www.cabinocue.org. Falta la última declaración patrimonial, que la tengo que presentar este mes de mayo. Hoy precisamente se está elaborando, yo ofrezco que la presentaré, inmediatamente la subiré al internet. Va a haber una variación, porque yo tenía un fondo de retiro, y bueno, ese punto de retiro va a aparecer en mi declaración patrimonial y alguna otra cosa que adquirí en estos días, para que la gente sepa qué es lo que tenemos. Y se las entrego, Jajira, el señor notario. En el primer cargo, acumulé 136 mil pesos. En el segundo cargo, cuando fui funcionario del gobierno federal, de la primera etapa, 300 mil pesos, y de la segunda, 365 mil, 6 mil. Cuando fui, estuve en la Secretaría de Gobernación, acumulé, ganaba primero 22 mil pesos como secretario técnico del subsecretario de Gobernación, luego como secretario particular ganaba 47 mil pesos, y luego como subsecretario gané 104 mil pesos. Todo esto va sumando. Como presidente municipal, tiene un sueldo de 47 mil pesos. Y en dos años esto acumuló 1 millón 190 mil pesos. Y como senador, ahí viene el sueldo de 25 mil pesos. Ahí están los sueldos. Esto daría una suma total de poco más de 10 millones de pesos. Entonces, si eso lo sumamos, la gran mayoría de estos se fue en comer y vestir, colegiaturas de mis hijos y todo. Y tengo una camioneta Ford Runner Toyota que no he terminado de pagar. De un valor de 399, la estoy pagando porque es mes comés. Una camioneta Toyota Tacoma que tampoco le he terminado de pagar. La pago mes comés. De un valor de 399, la estoy pagando porque es mes comés. Y está la camioneta de mi esposa, que por cierto, aquí no me la pusieron con este resumen. Es una camioneta Ford, que esa sí ya la pagué. Y básicamente, sale... Ah, claro, que voy a agregar lo que les decía yo en mi última declaración patrimonial, que será en estos días. Voy a agregar... Me dieron un fondo de retiro. En mi salario, todos los meses me quitaban un porcentaje de mi sueldo. Y como prestación me daban... Entonces, ahora que presenté mi licencia al Senado, como no voy a regresar al Senado porque vamos a ganar, yo retiré mi fondo de retiro. Gracias. 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 Gracias.